Fracasa programa 1x1 en Oaxaca de Juárez. A poco más de tres meses de haber implementado el operativo para concientizar a los conductores sobre el paso del 1x1 con preferencia el peatón sobre las principales calles del centro histórico de la ciudad, dicha campaña ha dejado mucho que desear para la ciudadanía de la ciudad capital, ya que aún no existe una cultura vial para respetar el paso de los transeúntes. Los ciudadanos del municipio de Oaxaca de Juárez no descartaron que sea un programa con excelente intención, sin embargo al no existir una eficiente cultura vial y mucho menos elementos que coadyuven a mejorar la aplicación, los riesgos y los peligros para las familias sigue siendo latente a falta de responsabilidad de los conductores. Pues la verdad a mí sí me gusta este, cómo lo podría decir, esta cultura que se está este, ahora sí que llevando a cabo, porque costaba mucho trabajo más con los vehículos, de que no te daban el paso, pero sí es un poquito complicado para el peatón, porque sí pasa uno por uno, pero el peatón se queda siempre como que desesperado por querer pasar y no le ceden el paso. Pues eso está mal, está mal porque el peatón tiene derecho a cruzar, bueno están los saltos y a veces no se respetan. ¿Cómo se siente como peatón? Muchas veces insegura. Sí, pues muy insegura por un accidente, hay muchos accidentes aquí en la ciudad. Al cierre del año 2017, la Comisaría de Vialidad del Ayuntamiento Capitalino retiró alrededor de nueve semáforos del centro histórico de la ciudad, con el objetivo de concientizar sobre el uso responsable del uno por uno. Sin embargo, dicha acción únicamente ha dejado mayormente descubierta a la ciudadanía. Yo siento que pues también tendría que verse esa forma de cómo también darle preferencia al peatón, no solamente a los vehículos, a los vehiculares. ¿Cuánta mayor cultura también de los vehículos? Así es, sí, así es. Eso es lo más importante, sobre todo por las personas grandes, ¿no? Que somos las que sí nos cuesta un poquito de más trabajo. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.